El video de Late antes de ponerme a la red Salicali Hace unos meses subí un video en el que probaba la rutina de Hajime no Hippo por una semana A muchos les gustó y a otros no tanto Pero lo que todo el mundo me decía es que tenía que hacer sí o sí la rutina de Saitama de One Punch Que no estoy mute tonto En su momento sinceramente no me sentía preparado para este reto No creí que tuviese el nivel cardiovascular para correr 10 kilómetros sin parar Y mucho menos 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales justo después Pero tras meses de estar entrenando y preparándome mentalmente He decidido hacerlo Probablemente lo más difícil que he hecho en este canal hasta ahora Me tomó 3 años llegar a ser así de fuerte Se ose sí Con 100 flexiones 100 sentadillas Y 100 abdominales Luego correr 10 kilómetros Y hacerlo todos los días Nada más despertarme sabía que lo que tenía que hacer era ver un poco de One Punch Man Ver un poco de los resultados que estaba a punto de recibir si completaba el reto La verdad no sé si ayudó o si me metió más miedo Porque para mí sí es algo bastante difícil y que el tío este diga Mi compa la lucir Que es un entrenamiento muy fácil Me mata un poco la moral Me puse el outfit de entrenamiento de Saitama Lo que creí que sería en una situación en la vida real Me fui a un parque que quedaba más o menos cerca de donde vivo para completar el reto Ok, el día de hoy vamos a estar haciendo el entrenamiento de Saitama de One Punch Man Estamos en un parque bastante gigante Yo creo que voy a empezar corriendo los 10 kilómetros para quitarmelo de encima Porque sé que voy a sufrir No sé cómo ese cabrón podía correr tanto porque estoy acaloradísimo Y siento que voy a sudar 20 litros Pero está bien Let's fucking go Pero antes de esto decidí estirar un poquito Relajar los músculos Observar la belleza que nos ofrece México No os voy a mentir, estaba cagado chicos Estaba cagado Yo creo que hace quizás 10 años que no corría 10 kilómetros Pero después de estirar bastante Y observar el parque y a los perritos que habían por ahí Todo el tiempo posible ¡Perrito! Ok, primer reto 10 kilómetros Decidí empezar El primer par de vueltas lo sentí bastante chill Lo único que me estaba empezando a molestar es que estaba empezando a salir el sol Llevo el mismo outfit que Saitama Y no es que sea lo más ligero, tranquilo y refrescante Para un día de parque con el sol af... ¡Pero corre hermano! Full encima tuyo en México Hacía muchísimo calor Si no lo habéis entendido Hacía un chingo de calor Y me estaba muriendo Me puse protector solar y todo tipo de precauciones para mi piel Y todo ese rollo antes de empezar a correr Y en mi cabeza lo que sabía era que había que dar 8 vueltas al parque Cada vuelta era 1.25 kilómetros Y 8 vueltas son 10 kilómetros exactamente A la cuarta vuelta sentía que ya era demasiado el calor Me estaba sofocando demasiado Pero no hay nada que frene el sol de darte en la... Igual... La T Eso no es correr, eso es trotar Eso es ser trolo A ver... Correr es más rápido En una máquina de... Si lo ves con cinta Sería unos 10.2 kilómetros por hora Ahí va a ser una velocidad que está bien Esto es... Mi abuelo corría así Quiero que sufra Quiero que sufra No quiero que la pase bien No tiene que ser divertido entrenarte Tiene que doler todo Cara y empezar a generar como un tipo de mareo No sé si denominarlo como un tipo de fiebre rara Pero empecé a sentir eso Así que tuve que quitarme la chaqueta Y quedarme solo con la camisa Pero desafortunadamente Llevaba una GoPro Y tenía como un tipo de arnés Que te la pegaba a toda la parte de arriba del torso Y apretaba y sentía que estaba limitando La capacidad de mis pulmones De expandirse a full Y soltar aire De forma en la que yo pueda continuar corriendo Por todos esos kilómetros Entonces a los 5 o 6 kilómetros ¡Qué culo! ¡Qué culazo! ¿Qué culo? ¿Vas a culo? La verdad es que me quité la GoPro Me quité la camisa E hice lo que pude Para poder terminar Esos condenados 10 kilómetros Literalmente En la última vuelta Solo estaba susurrándome a mí mismo Que podía hacerlo Que tenía que hacerlo Que si no lo hacía Iba a quedar mal Con todo el mundo Todos los que estáis viendo este vídeo Y decíais ¡Ah! Ese es un pendejo No va a poder hacer el reto de Saitama Iba a quedarle mal a todos Así Vámonos de fiesta a Factory ¿Eh? Y dije Vamos Hay que darle full Sophie, mi pareja Llegó y me puso Crema solar en la espalda Porque vio que ya estaba muriéndome Así Necesitan una mujer así Y que con esa capa de protector solar en la espalda Y esos dos tragos de agua Que pude beber en ese milisegundo Saqué toda la energía posible Para poder terminar Este dolor Y lo conseguí Nada más llegar Me tumbé Y miré al cielo Casi sin creérmelo No siento las piernas No las siento Te lo juro ¡Ah! ¡Fuck! Lo hice en 58 ¡No! Se volvió africano La concha de mi madre Perdimos 8 minutos Creo que está muy bien Estaba allí Ahora lo enseño Pero del otro lado Dije No, voy a caminar Ya estoy demasiado muerto Pero me apareció un cartel Eso de la autopista Que ponía Imparable Cumple tus metas Solo así yo No mames Oh my god Igual no puedo creer Que corras sin música Yo no puedo correr sin música Literalmente Si corro sin música Me muero Y yo me pongo Los opening De yoga music pedal Auricular a full Yoga music pedal Pa, 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 pa ¡Qué asco! Me tumbé Lo cual fue bastante mala decisión Porque aún seguía Con el protector solar Que me había puesto Sofi En la espalda Y estaba encima De un montón de tierra Entonces ya os podéis imaginar Como que ve 998 calorías ¡Wow! Si me veis Cuando estaba sentado Debajo del árbol Se me ve rojísimo Descansé Probablemente unos 10 minutos Debajo de ese árbol Sentado Planteándome Cómo coño iba a conseguir terminar Llevaba 5 kilómetros Y dije Puta madre Es como literal Desconectar tu cerebro Porque si te pones a pensar En cada paso Y cada vuelta que falta No vas a acabar Mis rodillas valieron verga Literal Pero dije Ok, estoy sentado Voy a aprovechar Me voy a mover a un lugar Donde no haya tanta tierra Para que no se quede todo pegado A mi espalda Y vamos a empezar Con los abdominales Que en mi opinión Era lo más fácil De todo el reto Así que me puse ¡Que eran 100, ¿no? 100 abdominales, ¿no? Manos a la obra Yo como un absoluto iluso Creí que iba a poder hacer 100 seguidas Sin parar Porque normalmente Podría hacerlo perfectamente Pero os prometo Que estaba tan agotado Tanto física Como mentalmente Sumándole a todo eso La insolación Es que por eso Siempre te recomiendan Viste, correr Después de entrenar Porque te quita Toda la energía, boludo Que estaba haciendo Probablemente 10 Y luego 8 Y luego 6 Y luego 5 5, 5, 5 Un montón de sets Sufriendo Cada vez que subía Cada vez que bajaba Pero por suerte De nuevo Estaba con Sofi Y con Joel Ayudándome en la cámara Motivándome Con Laté Pues yo voy a México Si Dios quiero Vos venís a Uruguay Y entrenamos En una playa Como Rocky Y... Y Apolo Que no estoy mute Estoy viendo Que no estoy mute Tonto Constantemente Para poder acabar Este reto Para no tirar A la base Quien de los dos Es el... Es el negro Y bueno Me pinto de negro Después peleo Con un ruso Me muero Y bueno En taparrabos Con esos shortsitos De trolo Viste que usan Para esto Todo lo que sufrí En esos 10 kilómetros Hace unos minutos Y finalmente Conseguir hacer Los 100 abdominales Vamos, vamos Pa, igual lo que va a costar Son las 100 lagartijas Después de correr Dos Cuatro Un Solo falta uno ya Eso Muy bien campeón Muy bien 100 sentadillas Y ahora Quedaba lo más difícil Las 100 sentadillas Y las 100 flexiones Sinceramente Seguía demasiado cansado Demasiado mal Y lo único que pasaba Por mi cabeza Era ir a dormir Ir a descansar Acabar ya el día Quizás ir a dormir 5 o 6 horas Y luego en la noche Hacer el resto Pero eso no es lo que Saitama proponía Con su reto Sofi me estaba intentando Enseñar a cómo hacer Las sentadillas Como las hacía Saitama En el vídeo Que era como Intentando impulsarse Y sin bajar tanto Así que le di poco a poco Sets de unas 8 o 10 repeticiones Cada vez Y finalmente Pude conseguir Terminar Las 100 sentadillas Después de probablemente Unos 15 minutos Ahí parado Y de nuevo Sé que mucha gente Va a decir Dios Que débil Que pendejo Yo puedo hacer Con razón quedó calvo 100 sentadillas Facilísimo What is really Muchas gracias Por el prime Muchas gracias Muchas gracias Por el prime Créeme que yo también Os juro que el dolor De cabeza que sentía El dolor de piernas Es que el calor ¿Cuántos grados harían ahí? No sé cuántos grados Hace donde él vive En México Pero Pa Te debe hacer pija 40 ¿Qué animal? El dolor de cuerpo Yo entiendo que si alguien Ya está acostumbrado A correr 10 kilómetros Maratones Distancias largas Todo el tiempo Puede ser algo muy fácil Pero si vosotros sois personas Que no hacéis tanto cardio Que no hacéis tanto ejercicio Pero finalmente Pude acabar Me tumbé un rato Está muy cabrón este reto La verdad Siento que esto es lo más light Y dije Wow Qué mala suerte Que ahora está nublado Después de haber corrido What the fuck ¿Dónde estaban estas nubes Cuando corrí? Pero cuando me levanté Dios mío Observad esto What the fuck Vaya culo Chaval Que no me entere yo Que ese culo pasa hambre Sofi Que no me entere yo Que ese culo pasa hambre Que no me entere yo Me ando cargando ahí Dios No tengo permiso Para cargar eso detrás What the fuck También si os fijáis Mi camisa Ya estaba completamente roja Ya que me había tintado el pelo Un par de días antes Y del sudor Se me despintó todo Antes de hacer las 100 flexiones Fuimos a desayunar Porque estaba en ayuno Antes de terminar el reto No, no ¿Cómo vas a...? Qué hijo de... Acá en Tamaulipas La media es 38 grados centígrados Y ventea un aire caliente sofocante Qué hijo de puta Se clave un cosa así después Hijo de puta ¿Cómo vas a correr en ayunas? Una vez Corrí en ayunas Me fui a la rambla a correr Y cuando terminé Me puse a omitar Y no tenía nada en el cuerpo Literalmente vomitaba agua Hijo de puta ¿Qué te estás clavando? Os prometo que sentí que me iba a desmayar Me iba a dar la pálida De nuevo No tanto por las sentadillas Sino por la acumulación de cansancio Y de dolor de cabeza Y de dolor de cuerpo Así que decidimos Sentarnos un rato Tomarme algo Con mucha azúcar Desayunar algunos carbohidratos Para recuperar algo de energía Ya que había quemado Mil calorías Corriendo Y estaba prácticamente en ayunas Pero después de un pequeño descanso De unos 15-20 minutos Fuimos a acabar Las 100 flexiones De nuevo Normalmente Para mí Hacer unas 30 flexiones seguidas Es algo que no es tan complicado Pero esta vez Me costaba muchísimo Hacía 10 flexiones Y tenía que descansar Probablemente 20 segundos O 30 segundos Para luego poder hacer Otras 5 flexiones Y acabé tomándome Unos 20 minutos Entre set y set Para poder terminar Estas flexiones Del demonio Que se sintieron Probablemente Las flexiones más dolorosas Que he llegado a hacer En mi vida Mis brazos hacían ruidos extraños Seguí haciendo flexiones Pero finalmente Llegó este momento ¿Uno más? ¿Uno más? Lo conseguimos Finalmente Después de todo ese esfuerzo Y estar probablemente Dos horas en ese parque Al que nunca quiero volver Completamos El reto De Saitama La verdad es que siento Que este ha sido el reto Que más me ha costado Hacer hasta ahora Y con el que más lleno Me he sentido al acabarlo Hay pocos momentos En mi vida En los que he estado En una forma física Lo suficientemente buena Como para poder hacer esto Y si yo estuviese hablando Ahora mismo ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Hijo de puta! ¡Qué rico! Y yo ahora tengo que comer Un pollo con ensalada De mierda Me quiero matar La concha de mi madre Mira ese KFC La puta que lo parió Y yo ahora tengo Un pollo al horno Con esto Me quiero matar Me quiero matar La vida La vida es injusta La vida es injusta La vida es una mierda Con el yo De enero De este mismo año Pesando 115 kilos Pará Pero pará Se fueron rearmados Boludo Haciendo absolutamente Nada de deporte Y comiendo comida basura Todos los días Él no me creería Si le dije No hay KFC Hay una franquicia Que no le voy a decir Cual es Porque me chupa un huevo Y no me pagan Que hace cosas parecidas Y... Y es una pija Que sé que habría hecho esto Y la verdad es que eso Se siente demasiado bien El resto del día Estuve con varios amigos Grabé algunas tonterías Que hicimos Pero para la noche Ya no podía más Literalmente ya solo quería dormir Estoy hecho mierda Ya solo quiero llegar a casa Y dormir Me duelen las piernas Me duele todo Así que decidimos ir a casa Y acabar el día Si se levanta pelado Me muero Si se levanta pelado Me muero Mi amor No mames ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué rollo? Yo estoy bien ¿Qué le pasó a Sophie? ¿Qué le pasó a Sophie? Ya no me puedo despertar Bien Ok ¡Ganamos! ¿A dónde está peinado? Lo necesito 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 ambientar esto bien Así es Realmente me quedé sin pelo A la gente de mi stream Le encantó Hola Luis Calvario Es un gusto saludarlo El día de hoy Mi estimada cabeza de rodilla A la teola Ey Fuck you man Sinceramente chicos Este reto es algo que para mí Se hacía muy imposible Sobre todo a principios de año Antes de hacer mi cambio físico Y poder hacerlo Ha sido algo increíble para mí Y a lo largo de toda mi vida Creo que este es de los mejores físicos Que he llegado a tener No solo de forma estética Sino también A la hora de poder hacer cosas En el parque Sabes Correr un rato Hacer flexiones Sentadillas Abdominales Y lo último que os quería decir Es que la única forma En la que yo volvería a hacer este reto Y no Buenas gorda putcu Porque esta modo evil Hoy por cierto Hoy llego tarde Buenas chat Buenas Solo por un día Sino por una semana entera Es si antes de que acabe el año Llegamos a los 100.000 suscriptores En este canal de Latte Vlogs Es Ya 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 Todo el mundo va a suscribirse Ya Lo quiero una semana Una semana como una puta Como una puta lo quiero Adrián Una trola